La Palabra de Dios La Palabra de Dios Seamos alimentados como matrimonios Señor lo deseábamos mucho Nosotros como matrimonios Y sé que todos los que estamos aquí Usan nuestros hermanos Padre Celestial Que lo que digan sea de edificación Para cada uno de nosotros Los ponemos en tus manos También al Pastor Gil que tuvo que quedarse Por trabajo en la iglesia Que tú lo traigas con bien Y gracias Padre Celestial Honrado seas y glorificado Por tus hijos que expondrán en esta tarde Esta conferencia En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Amén Pues gracias a Dios hermanos que estamos aquí Gracias por el privilegio que nos da Dios De poderles servir a través de esta conferencia Que como bien mencionaba el hermano Mel Pues tiene que ver con matrimonios Cimentados en el Señor Que es el tema El tema general de esta ¿Si me escuchan bien? El tema general de esta Pues de este año Para los matrimonios Es el desafío que nos hizo Dios De preparar material Original De orar Por decirlo así Y que pues Obviamente lo podamos compartir Con todos los matrimonios No solo de la iglesia Sino todos los matrimonios Que tomen la decisión De acercarse al Señor Y de poner a Jesús En el centro De su hogar Y de su matrimonio Este es el capítulo 4 Ya tuvimos antes Obviamente tres sesiones En las que Otros hermanos Del estado de matrimonios Compartieron cosas También muy valiosas Así que Si no han visto Esas conferencias Los invitamos a que vayan Al canal de Youtube De la iglesia Por el iglesia bautista Y van a encontrar Una lista de reproducción Que se llama Matrimonios Ored Y ahí van a encontrar Esas conferencias anteriores Y también otras Que hemos tenido en otros años Pero especialmente Estas de matrimonios Cimentados en el Señor Para que nos pongamos Todos en contexto De hecho si quieren Ahorita ir a verlas Y regresar Nada más aquí No pero Llegado el momento Les recomendamos Que las vean Para que estemos Todos al corriente Tenemos para este día Para esta conferencia Un versículo base Que está en Primera de Corintios 13 Del 4 al 8 La versión que nosotros Elegimos aquí Fue la Reina Valera Actualizada 2015 Y dice así El amor tiene paciencia Y es contaboso El amor no es celoso El amor no es ostentoso Ni se hace arrogante No es indecoroso Ni busca lo suyo propio No se irrita Ni lleva cuentas del mal No se goza De la injusticia Sino que se regocija Con la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca Deja de ser Señor gracias Por tu palabra preciosa Gracias porque Cuando ya nos enseñas Nos instruyes Nos alargulles Y gracias por ese cuidado Que tienes en nosotros En Cristo Jesús Amén Tenemos una pregunta hermanos Para iniciar Esta conferencia ¿Cómo se define El amor? Yo quisiera que Por lo menos unos 25 o 26 Ustedes me dijeran ¿Cómo se define El amor? No se creen Dos o tres Ustedes cuando piensan En el amor En una definición De amor ¿Qué piensan? ¿Quién quisiera Compartirnos rápidamente? ¿Qué es el amor Para ustedes? Ahí el hermano Roberto Una acción A favor de otro ¿Algo más? Ponchito Hacer algo A alguien Sin esperar algo A cambiar Hacer algo Por alguien Sin esperar algo A cambio Hermano Es una decisión Es una decisión Ok Muy bien Hermana En una sola dirección Ok ¿Sí? Es que no está Entrando Uno más Ya que estamos Centrados en cascos Hermano Bernardo ¿Sí? El amor Es una acción Acciones encaminadas A hacer el bien Hacer a la persona Amada ¿Acciones encaminadas A hacer el bien A la persona Amada? ¿Sí? El hermano Arnoldo ¿Sí? El amor Es Dios El amor Es Dios Ok Así es Eso dice su palabra ¿Cierto? Así es Así es hermanos Tenemos Muchas definiciones Del amor ¿Sí? Pero si nos enfocamos En la Biblia La definición última Pues es Es precisamente La que mencionó El hermano Arnoldo ¿No? Dios es amor Pero una de las definiciones Que más nos gusta Del amor Es que se trata De suplir necesidades Suplir necesidades Y es una situación También en la que Actuar Pues es fundamental El amor Tiene que estar Acompañado De acciones Es un amor Activo El que nosotros Sentimos Y el ejemplo Perfecto Pues es Jesús El acto de amor Que Él hizo Por nosotros Es incomparable Y si alguien Sabe actuar En amor Pues es Él Por supuesto Y lo hace Y lo hará Por siempre Porque es eterno Por eso es El amor El amor en acción Tiene sentido Precisamente porque Se trata de actuar De eso se trata El amor De actuar O es una de las cosas Que caracterizan al amor No puede haber amor Si no hay acciones Como ya dijimos Y Bueno ya dijimos Que también la muestra Más grande de amor Pues fue la de Jesús En la cruz Al morir por nosotros Y nos dio un ejemplo Claro Y obviamente Muy trascendente De amor Con esa acción Incomparable Que Él hizo Por nosotros Pero Lo interesante aquí Es que vayamos Más allá De simplemente Definirlo Y saber exactamente En qué consiste Y las implicaciones Que tiene vivir Ese amor Por allá Hermano Carmelo Dijo que es una decisión Y tiene toda la razón Vamos a desmenuzar Ese concepto Vamos a desmenuzar Esa idea De que se trata De una decisión Para valorarlo Y hacerlo nuestro Si De eso se trata En el capítulo 13 De la primera carta De los corintios Que ya leímos Hace unos minutos Pablo describe De una forma Realmente muy puntual Y muy precisa La importancia Del amor De hecho Me imagino que ustedes Ya conocen Ese capítulo Ya lo han leído antes Y nos da Pues una cátedra Del amor En ese capítulo Pablo nos da Una cátedra del amor Desde diferentes perspectivas Primero en los versículos Del 1 al 3 Nos habla De lo insignificante Que resulta ser todo Si no se tiene amor Después en los versículos 4 al 8 Que fueron los que leímos Habla de las características Principales del amor Las cosas que distinguen El amor Y finalmente En los versículos 9 al 13 Nos habla de la trascendencia De dejarlo entrar En nuestra vida ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente El amor es una decisión Pero como todas las decisiones En la vida Implica responsabilidad Implica que nosotros Tomemos la responsabilidad De esa decisión Que estamos tomando Sucede con cualquier decisión Que tomamos en la vida ¿Cierto? Desde lo más simple Como me voy en camión En metro Estudio en la UNAM O estudio en el poli Me compro un coche negro O un coche blanco Todas esas decisiones Van a tener implicaciones En nuestra vida Todas Unas Más Graves que otras Pero de que va a haber Consecuencias de resolver Y de que va a haber Una necesidad De que nosotros Asumamos responsabilidades Eso siempre va a haber Pablo hace énfasis En que cualquier cosa Que hagamos Si carece de amor No vale nada Podemos hacer muchas cosas En la vida De hecho hay mucha gente Que hace muchas cosas Pero si no tienen amor No tienen valor Y evidentemente Pues estamos hablando Del amor de Dios Pablo nos habla Del amor de Dios En esta carta En este capítulo 13 De Corintios Del carácter del amor Y de la manera En la que Dios mismo Lo manifiesta Como lo más grande Que existe Como su más grande regalo Hacia nosotros Lo más puro Que podemos tener En nuestras vidas Y nos da a entender Que podemos entregarlo todo O según nosotros Entregarlo todo Pero si no es amor Lo que nos mueve Si no es el amor de Dios Pues esas acciones Están vacías La misma palabra lo dice Si no conoces a Dios No sabes amar ¿Por qué? Porque Dios es amor ¿Sí? Una de las intenciones De Pablo Era Pues Desechar ideas Que tenía la gente En aquel entonces Que le daban mucho peso A las buenas acciones Y a martirizarse A victimizarse Muchas personas Tenían En muy alta estima O les tenían Gran admiración A las personas Que sufrían O a las personas Que daban Es decir Que eran Benefactores De otros ¿Sí? Que tenían muy buenas acciones En sus vidas Porque pensaban Que ellos estaban glorificados Por eso Por sus buenas acciones Y Pablo les dice Que no Que no es así Que el concepto Que ellos tienen De amor Es equivocado Y él quería Destruir esas ideas Y enseñarles En qué consiste El amor verdadero Y que sólo puede Venir de Dios No es el amor A que todo el mundo Me diga Que qué bueno soy Que soy muy bondadoso Con todos No, no se trata de eso Porque bueno Sólo hay uno ¿Amén? Nosotros Sólo somos Sus discípulos Sólo somos Instrumentos Que él usa Para su obra Pero bueno Bueno Lo que se dice bueno Sólo hay uno Y es el Señor ¿Sí? En el capítulo anterior De esta serie De matrimonios inventados En el capítulo 3 Que fue impartido Por los hermanos Y el gas Si no me equivoco Nos desafiaron A tener un compromiso De amor verdadero Y hablaron De varias situaciones También muy interesantes Específicamente Si hablamos del amor Lo podemos categorizar Podemos pensar Que existe El amor filial O filos El amor erótico O eros Pero en este caso Vamos a hablar De un amor Que es superior a eso Superior e integrador Y es el amor En su máxima expresión Esto es el amor de Dios O amor ágape El amor ágape Esa palabra Significa Banquete Comilona Una fiesta Y se usa Principalmente Para un entorno cristiano Para una celebración cristiana Es ese banquete Yo lo veo Como Como ese banquete Al que nos invita el Señor A ese banquete Al que todos Se nos entrega un boleto Por decirlo así A todos nos llega Una invitación A ese banquete Pero volvemos Al asunto De las decisiones Nosotros decidimos Si asistimos A ese banquete O no Si asistimos A ese ágape O no Y somos partícipes De la gloria del Señor Es una decisión Como bien mencionaba El hermano Entonces Se trata de un amor Incondicional En el que se busca El bien Del ser amado Que también lo mencionaron Creo que fue Conchito Que lo mencionó Y es puesto Por Dios En nosotros Y como ya dijimos Esto se describe Perfectamente En el pasaje Que leímos Primera de Corintios 13 Del 4 al 8 Entonces vamos a tomar Estas palabras Esta palabra Como base Y Para sorpresa De absolutamente nadie Bueno Tal vez los nuevos Vamos a hacer un acróstico Con la palabra Ágame Y obviamente Vamos a empezar Con la letra AMI Ahí en su cuadernillo Tienen Pues la letra Pero les hace falta Completarla ¿Cómo es? Hay que poner la canción Por favor Para que aparezca Ah pero no tiene la A ver Ahí no lo tienes No lo tengo Si no lo sabemos Nada más que estamos Haciendo la emoción Nos falta el redoble Y todo Si Es para generar Expectativa Mientras preparen Su flujo Estén listos Para llenar Su rayita Sáquenle punta Su lápiz hermano Ya Aquí está Sí Aquí está hermano Muchas gracias La letra A Dice Apuesten la vida Por un amor Comprensivo E incondicional Apuesten la vida Por un amor Comprensivo E incondicional Una vez más Lo repito Apuesten la vida Por un amor Comprensivo E incondicional Esta sería Nuestra primer Nuestra primer Punto Nuestra primera acción Y pues Partimos de la Primer parte De nuestro versículo Que es que El amor tiene paciencia Y es bondadoso Y no es celoso Entonces Esta es como ya La parte práctica De cómo vamos a llevar A cabo estas acciones En amor Ya había la acción En pantalla Entonces Bueno Estamos hablando De que debe ser Un amor Comprensivo E incondicional Y esta palabra Paciencia La encontramos Como parte Del fruto Del espíritu En Gálatas 5.22 Entonces Este versículo Dice Más el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Másedulga Templanza Y contra tales Cosas No hay ley Por lo tanto Entendemos Que la paciencia Es resultado De una intensa Relación con Dios Y el Espíritu Santo Como mencionábamos Al principio Nosotros Para poder Experimentar Y dar este tipo De amor En acción Pues Debimos haber Recibido primero El amor Que Dios nos dio A través de su Hijo Y de la salvación Que nos dio Cuando nosotros Entendemos Esa parte Y ese amor Que él Ese amor En acción Que él nos demostró Pues es como Nosotros Podemos tener Este tipo De acciones Y este tipo De amor Entonces Entre más Amamos a Dios Y nos relacionamos Con él Mejor será Nuestro amor Hacia nuestro Esposo O esposa También Pues Como ya Habíamos dicho Si tomamos Esta decisión De amar A nuestro Cónyuge Debemos ser Responsables Y pacientes Para que esta Relación Rinta Los frutos Que Dios Espera Que rindamos También Como mencionaban Eli Y Edward En su conferencia Pues siempre Vamos a ver Desacuerdos Porque cada uno Es diferente Y me gustaba Mucho Esa parte Donde ellos Decían Pues es que Van a ver Desacuerdos Y quien tiene La razón Y dice Bueno pues Al final Lo que hay que hacer Es ir a la palabra De Dios Y ver Que es lo que Dios Dice De esa situación Y entonces Ahí basarse Y a partir de ahí Pues seguir No es tanto A ver quien tiene La razón O no Sino que dice Dios Y que debemos hacer Y en obediencia Hacerlo Aunque tal vez O En algunas ocasiones O en muchas No coincida Con lo que uno Quiere Cree O quiere hacer Pero sí Esa parte Me gustó mucho Y de verdad Si no la han visto O la han escuchado Pues también Escuchen Bueno en el camino Escuchamos Los que no Se duermen O sea todos Nadie se durmió Nadie Pero Pero es todo Muy vale La verdad ¿No? Porque estamos Estamos en esta Como analogía De estar Construyendo ¿No? Nuestra Nuestra casa Pasamos por esta parte De pues evaluar Los costos También Pues esta Resolución De los conflictos Preparando el terreno Toda esta parte Y ahorita pues ya nos toca Ponernos en acción ¿No? Ya empezar a hacer Las cosas que debemos hacer Como decíamos también Pues la bondad de Dios No tiene igual ¿No? Y si a alguien Lo debemos imitar Pues es ahí Y también la última parte De nuestro versículo Dice que el amor No es celoso No se centra en sí mismo No es egoísta Se concentra en el bienestar Del ser amado Que también lo mencionaron Por ahí ¿No? Si nosotros entendemos Que el amor Es suplir esas necesidades Pues vamos a estar Preocupados por la felicidad Y el bienestar Del otro Y con eso Pues vamos a evitar Que nuestro amor Sea celoso ¿No? Ni la envidia Ni la competencia Tienen ya lugar En esa relación Entonces El amor en acción Nos llevará A gozarnos De los logros Del otro Contribuyendo cada uno Que el propósito De Dios En nuestras vidas Se cumpla Lo que no es así Vivir Los dos En plenitud ¿No? Entonces Pues si uno De los dos Logra algo Pues debe ser Algo bueno Para los dos ¿No? De repente Conocemos matrimonios Que compiten A lo mejor Por quién tiene El mejor puesto O quién gana más O quién ¿Quién hace mejor algo? ¿Quién tiene las mejores Calificaciones académicas? ¿Qué pasa? ¿No? Pero si nosotros Estamos buscando Que cada uno Como persona Cumpla El propósito Que Dios Tiene en su vida Porque sabemos Sabemos que somos Un equipo ¿No? Como matrimonio Pues tenemos algo Pero también Dios Para cada persona En lo individual Pues tiene planes Y nosotros Debemos procurar Ser esa persona Que apoye A su esposo A lograr también Ese propósito Que Dios tiene Para la vida De cada uno De nosotros Pasamos A la siguiente A la siguiente Letra Que bueno Antes de decir La siguiente Letra Nada más quisiera Yo señalar Algo aquí importante Como ya dijimos La bondad Es una cualidad Heredada Por Dios Porque como ya dijimos Si alguien es bueno Pues es él ¿No? Él nos hereda Esa cualidad De que podamos Imitar su carácter Buscándonos Imitar esa bondad Que él tiene Y no tiene como fin La vanagloria Es decir Como ya dijimos No se trata de ser buenos Para que los demás Sepan que tan buenos somos Esa no es la intención Sino para que Le podamos dar a Dios La gloria y la honra Que él se merece De eso se trata Y llevar a cabo Buenas acciones Dirigidas a nuestro cónyuge A nuestro esposo A nuestra esposa Es una muestra De obediencia De entrega Y de fidelidad a Dios Cuando le damos Ese valor Cuando le damos Ese sentido A lo que hacemos nosotros Por nuestro cónyuge Entonces Nuestro concepto de amor Se ve muy enriquecido Y es real Si nosotros le damos Ese valor Y ese peso A nosotros No siempre a Dios Por delante Nos vamos a dar cuenta De que A fin de cuentas Pues nosotros solo Somos instrumentos de él Pero una de las cosas Que él nos pide Es Que honremos A nuestra esposa Que honremos A nuestro esposo Y que Hagamos buenas Por honrarlo a él Antes que a nadie ¿Sí? La letra G Yo sí me la sé Pero quiero que la Háblanos de la exclusiva Por favor La letra G Son el 4 Y el 5 Que dicen El amor no es ostentoso Ni se hace arrogante Y no es indecoroso Les vuelvo a repetir Esta versión Que estamos utilizando aquí Es la versión Reina Valera Actualizada 2015 Aquellos que son Así los lectores De la Biblia Que son todos Los que están aquí Por supuesto Y que normalmente Leen La Reina Valera 60 Que es la versión Más Más leída Más popular Por decirlo así En esa versión La traducción dice El amor no es Jactancioso Si lo recuerdan Dice el amor No es jactancioso Y según la Real Academia Española La jactancia Es la alabanza propia Desordenada Y presuntuosa Así se define La jactancia De acuerdo A la Real Academia Española Entonces es muy importante Que como matrimonio Disfrutemos De nuestra relación Y valoremos Cada momento De la misma Que nos disfrutemos Uno al otro Eso es muy importante Porque Uno y otro Somos un regalo de Dios Para el uno y el otro Y así es como debemos verlo Yo a mi esposa La veo como un regalo de Dios Como el más Maravilloso Que me ha dado Después de la salvación Y siempre se lo digo Ella es un regalo de Dios Para mí Y así es como debemos verlo Hermanos Así es como debemos verlo Porque eso somos Ya se puso roja La alma ¿Quiere beso? ¿Quiere beso? ¿Quiere beso? ¿Quiere beso? ¿Quiere beso? ¿Ok? Déjenme recupero Y de manera similar Debemos gozarnos En las cosas materiales También si tenemos una casa Si tenemos un coche Si podemos viajar juntos Etcétera Esas también son bendiciones de Dios Y también debemos estar agradecidos por eso Y darles el valor que se merecen Pero nunca debemos pensar Que nuestro matrimonio Se encuentra bien Por causa de nosotros De lo que nosotros hacemos Y no decir Es que este matrimonio No funcionaría Si yo no me lo echara al hombro Todos los días Porque pasa Entonces mucho cuidado Con eso hermanos Porque Como ya dijimos La gloria y la honra Solo es para Dios Y debemos reconocer Que si Todos los días Despertamos juntos Desayunamos juntos Vamos al Nos dormimos juntos Etcétera Que pasamos todo el día Es por gracia de él Es porque él Nos quiere ver juntos Porque tiene un propósito Para nosotros como matrimonio Tiene un plan Para nuestras vidas Como matrimonio Lo tiene también En lo individual Pero lo tiene como matrimonio Sin duda Por eso él Nos unió Por eso él Unió nuestras vidas ¿Sí? Entonces se trata de eso De que nos disfrutemos Pero que tengamos Siempre presente Que el centro De nuestro matrimonio Es el Señor ¿Sí? Así es como debe ser Entonces evitemos caer En esas ideas ególatras Que exaltan al ser humano Eso pasa Muy seguido Más bien Regocijémonos A cada instante De ese amor Que Dios ha sembrado A nosotros Y que nos permite Disfrutar todos los días Proverbios 27.2 Dice Que te alabe El extraño Y no tu propia boca El ajeno Y no tus propios labios A veces Yo he escuchado A varias personas Tanto hombres Como mujeres Casados Que dicen Por ejemplo Le preguntan a un hombre Oye, ¿tú eres buen esposo? Y la respuesta inmediata Es pues pregúntale a mi esposa Porque yo te podría decir De aquí muchas cosas Pero a lo mejor Ella te va a decir ¿No? A veces A veces pasa eso Entonces Eso es lo que nos está diciendo Este versículo No tenemos por qué exaltarnos Sino simplemente Obedecer a Dios Y hacer lo que Él nos pide ¿Sí? Y obviamente Cuando tenemos Esa relación Firme con Dios Todos los días Y respetamos Conframos a nuestro cónyuge Pues suceden cosas Como Pues como el beso De hace rato ¿No? Por ejemplo Y a través de eso También glorificamos a Dios Porque nos damos cuenta De que si estamos juntos Es para servirlo a Él Y es lo más importante Por su parte Jeremías nos dice Claramente cuál es El verdadero motivo Para alabarnos Esto está en Jeremías 9 23 y 24 Y dice Así ha dicho el Señor No se alabe el sábio En su sabiduría Ni se alabe el valiente En su valentía Ni se alabe el rico En sus riquezas Más bien alabes en esto El que se alabe En entenderme Y conocerme Que yo soy el Señor Que haga misericordia Juicio y justicia De la tierra En la tierra Porque estas cosas Me agradan Dice el Señor Entonces Lo que nos dice esto Es que Bueno insisto Que no debemos alabar Con nosotros Que no debemos pensar Que si las cosas Van bien es por causa nuestra Quiero más bien Agradecerle a Dios Y otra cosa Muy importante Que también es algo Que sucede en el mundo Muy frecuentemente Es Debemos entender Que el amor No tiene fecha de velocidad Cuando está basado En una relación Firme y constante Con Dios Es decir Esa canción De El recientemente Fallecido José José Pues es una mentira Y es una energía Lo que dice ahí Entonces Si Yo era fan Lo reconozco Pero Algunas de sus canciones No decían cosas lindas La verdad ¿No? Y una de ellas Es esta Cuando ese amor Se alimenta constantemente Con gracia Misericordia Y obediencia Es imposible Que se vea contaminado Porque ambos Ambos Coñoques Están en una relación Intensa con Dios Y todo lo demás Se va dando De forma natural Porque los dos Están cerca de Dios Los dos aman a Dios Primero Que a ellos mismos A veces En un contexto Cristiano Tal vez no sea Tan Impresionante O nunca use Tanto impacto Pero en un contexto Secular Por decirlo así Yo siempre digo Mi esposa Es la segunda persona Más importante Para mí Y si hay gente Que se escandaliza Es así como Ay pues ¿Qué estará haciendo De mí? ¿No? Te digo No porque La primera persona Más importante Es Jesús Y después Está bien Y lo mismo Para ella Primero está Jesús Y luego estoy yo ¿Sí? Entonces De eso se trata De que lo pongamos Ahí como primer lugar En nuestra vida Nuestras acciones Entre una relación Matrimonial Fundamentada en Dios Y en el amor Íntegro Que sólo Él Puede infundir En nosotros Siempre deben buscar Darle gloria Y honra Al Padre Debemos tener presente Que la integridad De nuestro matrimonio No depende de nosotros Sino de nuestra cercanía Con Dios Y de nuestra voluntad Para dejarlo ser el centro Lo más importante Y trascendente Entonces Eso fue La letra G La A Exacto Y dice Actúen movidos Por un amor Que entrega Y no exige Lo repito Actúen movidos Por un amor Por un amor Que entrega Y no exige Y continuamos Con nuestro versículo Que dice Ni busca lo suyo propio No se irrita Ni lleva cuentas Del mal Entonces Bueno Sabemos que Nuestro actuar Se define Por lo que creemos Nosotros vamos a actuar Dependiendo en donde Está nuestra fe O en que creemos Y eso va a definir Nuestros Nuestros actos Entonces Como Como mencionaba René Si nosotros sabemos Que Dios nos salvó Pues Eso nos da Cierta identidad ¿No? Sabemos que Somos hijos de Dios Nos habíamos Redimidos Justificados Y tenemos un montón De cualidades Que Dios nos ha permitido A través de lo que Él hizo por nosotros Y eso Nos hace Pues que actuemos De diferente manera Porque tenemos Ese amor Que hemos recibido De Dios Entonces Si nuestra fe Está puesta En el lugar correcto Nuestras acciones Lo reflejarán En todo momento Y tenemos también Aquí un versículo Que es Romano 5 8 Que dice Pero Dios demuestra Su amor para con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y nosotros Hemos recibido Y experimentado Este amor Por parte de Dios Y lo hemos aceptado Ya como nuestro salvador Y eso Nos capacita Para que Habiendo experimentado Ese amor Nosotros podamos darlo Porque nosotros No podemos dar Algo que no hemos Recibido antes O algo que no tenemos Y no lo podemos compartir Si no lo hemos experimentado Entonces es Básico Y fundamental Que de veras Nosotros Tengamos esta relación Con Dios Que de veras Nos Entendamos Salvados Redimidos Y que podamos Entonces Actuar En consecuencia Porque Ese mismo Amor Que Dios Nos ha dado Pues nosotros Lo vamos a poder Reflejar Y actuar En consecuencia ¿No? También hay otro Versículo Que dice Pues Da De gracia Lo que de gracia Recibiste ¿No? Entonces pues así Si nosotros Actuamos de esta manera Pues vamos a Poder Esta parte De De Acción Pues también Es importante Entender Nuestra motivación Que es lo que nos lleva Al amar ¿No? Porque ello También de ello Depende nuestra estabilidad Para desarrollar Ese amor Si los cimientos De esta decisión Son firmes Y tienen una estructura Adecuada Los actos de amor Colocados Sobre ellos Formarán una construcción Resistente Un Un amor construido Sobre la Base del Señor Difícilmente Nos llevará a irritarnos O enojarnos Esto no quiere decir Que estemos Absolutamente De acuerdo En todo Y que nuestra forma De pensar Sea exactamente igual Siempre Lo que importa Es estar de acuerdo En lo esencial Es decir En las cosas de Dios Es lo importante Tiene que ver Contener a Jesús Como nuestra prioridad E imitar su carácter Era lo que decíamos Hace rato Somos personas diferentes Y tenemos Pensamientos diferentes En entornos distintos Y pues muchas veces Bueno pocas veces No vamos a estar de acuerdo Pero cuando no estemos De acuerdo Pues vayamos otra vez A la palabra de Dios Y encontremos Pues lo que debemos hacer Una cualidad De memoria En acción Es que guarde en sí mismo Solo aquello Que lo edifica Y fortalece Generalmente Como seres humanos También luego Solemos Como que Darle más importancia Como a lo que te lastimó Como que Eso como tiene más impacto En tu vida Como que lo recuerdas más Entonces Aquí vamos a hablar Como que de una memoria Selectiva ¿No? Como cuando dice Que no busca lo suyo propio Que no se irrita Ni lleva cuentas del mal ¿No? Entonces pues no vamos Estar allí Como poniendo El score ¿No? Tiene uno Tiene cero ¿No? Y luego Tiene dos Tiene cero ¿No? Así Eso pues Es muy importante También ¿No? Porque si uno está Pues enfocado en eso Pues no va a estar Que estamos construyendo Nuestro hogar Nuestra casita Sobre cimientos fuertes Entonces siempre que tengamos eso Pues más bien Borremos ¿No? Tengamos esta memoria selectiva Y tenemos otro versículo Que es Filipenses 4.8 Que dice En cuanto a los demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo juro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo que merece La confianza En esto piense Y con esto no queremos decir Que esas situaciones adversas O que los problemas que vienen O si en algún momento Algún nos lastimó O nosotros lastimamos Pues que lo olvidemos Y que no lo tomemos en cuenta Pero sí es importante Que se le dé la importancia Que requiere ¿No? Como para no volverlo a hacer Como para Hablando de De cantantes Y así como que no tropecemos Con la misma piedra Ni con el mal No se trata de crecer Se trata de avanzar ¿No? No cometamos los mismos errores No llevemos esto Y tengamos siempre en cuenta Esta parte No buscar lo suyo propio No se irrita Ni lleva cuentas del mal Entonces hasta ahorita Hemos visto que el amor Es paciente Bondadoso No celoso No ostentoso Un arrogante Ni indecoroso No busca lo suyo propio No se irrita Y no lleva cuentas del mal Y esto se traduce En nunca recriminar Al cónyuge Por el mal causado En algún momento ¿No? Porque pues también en eso Somos buenos ¿No? O sea Pasa algo nuevo Y entonces Ah bueno mira Es que pasó esto Pero te acuerdas Que también otra vez así Y traes a colación Cosas que ya Habían pasado antes Y pues tampoco tiene caso Bueno Así es Estrategia Entonces Cuando tenemos Estas cualidades Pues siempre hay lugar Para el crecimiento El perdón Y la renovación Y esto siempre Es muy importante ¿No? Porque debemos partir De eso siempre Debemos tener Esta parte De no buscar lo suyo propio No irritarnos Y no llevar cuentas del mal Así es hermanos Y vamos a recordar Rápidamente Lo que hemos Aprendido hasta ahora ¿Quién me puede leer La primera letra A? ¿Qué decía La primera letra A De la palabra agape? Así es Comprensivo Incondicional La letra G Un amor íntegro Así es Y la segunda A Entrega Y no exige Así es Este punto es muy importante Hermanos Porque si Como bien mencionó Diana A veces tendemos a eso A recordar Las cosas negativas Y a echarlas en cara Después de muchos años A veces pasa eso Un hermano me contaba Que estaba Bueno Con su esposa Tuvo un problema Y yo le pregunté ¿Qué había pasado? Y me dijo Es que se enojó Porque le agarré la mano Y yo me quedé pensando Y dije Bueno pues a lo mejor La hermana es muy conservadora Es muy reservada ¿No? Y me dice No pues es que se la agarré Con la puerta del coche Entonces dije Bueno pues Eso sí Ya es otro cantar Pero aún así Aún así Supongo que fue un accidente Que el hermano Lo haya hecho A propósito ¿Verdad? Entonces en ese caso Pues también No podemos dejar pasar 20 años Y decir ¿Todavía me la debes Esa del coche? Te la tengo guardada A cabezón ¿No? No se trata de eso También Si me permiten Cortarles Algo personal Diana y yo Tenemos una anécdota Que nos da risa Es decir La recordamos Porque nos da risa Y nos gusta contarla Porque nos da risa Estábamos un día Ya acostados Ya dormidos Y por alguna razón Yo perdí mi almohada No sé qué sucedió Pero yo perdí mi almohada Y entonces Yo dormido Le jalé la almohada A ella O sea así Se la pinté A la mala Así Y ya me quedé Yo dormido muy bien Muy a gusto Y al día siguiente Despierto Y veo que ella No tiene almohada Y todavía le pregunto ¿Y tu almohada? Pero fue una pregunta Honesta hermanos De verdad Yo no sabía Qué había pasado Yo no me acordaba Y hasta que ella Me contó Entonces ya fue Que entendí Y le pedí disculpas Y todo Pero ella Nunca usa eso Para decirme Acuérdate de esa vez Que me quitaste la almohada Porque si lo hiciera Yo podría recordarle otra Hubo una ocasión En la que Bueno Nuestros horarios No coincidían En el trabajo Yo salía mucho más tarde Que ella Entonces ella llegaba Antes a la casa Y yo le decía Pues Si no Si estás muy cansada Pues no me esperes Si quieres duérmete Ya cuando llegue yo Pues ya Me acuesto contigo Y ya Entonces estaba ya Estaba ya dormida Y yo llegué a saludarla De forma así Muy cariñosa Llegué a saludarla Y ella abrió los ojos Y me vio como si fuera Así yo Como si fuera alguien Que no había visto en su vida Y su instinto De conservación Y de supervivencia La llevó a soltarme Un puñetazo Así Me dio un derechazo Ya después analizándolo Le dije Que bueno Que reaccione así Porque quiere decir Que se sabe defender Pero de momento Pues si me dolió Así dije Pues que está pasando Yo llegué acá Muy cariñoso Y pues sácatela Es un golpe Pues sí está medio Medio raro Pero incluso eso Volvemos a lo mismo Lo usamos como una anécdota Como algo chistoso Que nos ha pasado Como matrimonio Y ya Pero no lo usamos Para recriminarnos Y para Todavía me duele Todavía tengo aquí No O sea no No va por ahí Entonces De eso se trata también Esto que no Que llevemos cuenta De lo que realmente Vale la pena Y de que tengamos en cuenta También Que como dijo Diana No tenemos que estar de acuerdo En todo Todo el tiempo ¿Sí? Ya por ahí En una de las conferencias Escuché a una hermana Que de hecho tengo que hablar Con ella muy seriamente Porque dice que no le gusta Sumergir el pan en la leche Con el café Eso ya es una cuestión De testimonio Yo pienso Entonces Voy a tener que hablar con ella Para hacerla recapacitar Y ya Veremos que puede hacer No pero Se refiere a eso ¿No? A que O sea ¿Qué más da? Si a ti te gusta Y a mí no ¿Qué más da? Estamos en Cristo Es lo que importa Tú cómete tu pan mojado Y yo me lo como así Y ya ¿Cuál es el problema? Si es que estemos juntos Que tomemos nuestro pan juntos ¿No? De eso se trata Bueno Vayamos a nuestra siguiente letra Que es la letra P La letra P Y dice Promuevan su relación Basándola en un amor digno Y honorable Promuevan su relación Basándola en un amor digno Y honorable Promuevan su relación Basándola en un amor digno Y honorable lo que debemos tomar en cuenta aquí hermanos es que como matrimonio debemos buscar siempre que sea efectiva la justicia de Dios como ya sabemos la justicia que realmente cuenta o la justicia que realmente debe importarnos o la que debemos perseguir siempre como cristianos es la justicia de Dios y no la nuestra debemos unir fuerzas para que nuestra relación de esposos esté siempre basada en las enseñanzas de su palabra ya lo mencionó Diana, cuando hay algún desacuerdo importante lo que debemos hacer es orar, acercarnos al Señor y en su palabra encontrar esas respuestas que nosotros estamos buscando no usar nuestro propio criterio o decir es que yo creo que debería ser así y yo pienso que debería ser así sino más bien basar esos criterios en la palabra de Dios si detectamos que en nuestro comportamiento hay algo que se sale de los parámetros que Dios tiene para nosotros que Él determinó debemos buscar la donación y pedirle que nos ayude a retomar el camino, a rectificar esa parte en la que estamos fallando eso es muy importante primero reconocer que estamos en un error porque a veces eso nos cuesta muchísimo trabajo no, yo estoy bien yo no sé de qué estás hablando yo me siento perfectamente bien no hay ningún problema mi relación con Dios está bien pero por dentro sabemos que no es así a veces nos gana el orgullo y caemos en esos comportamientos no debemos apoyarnos en nuestro criterio o buscar satisfacer nuestros deseos humanos sino buscar hacer la voluntad de Dios eso es lo más importante y ejercer su justicia aunque ésta choque con la justicia del mundo que eso es muy común que pase lo justo para nosotros como seres humanos para nuestra carne por decirlo así muchas veces no coincide con la justicia de Dios pero nosotros nos dejamos llevar por nuestra humanidad y pensamos que las cosas deben ser así y entonces buscamos venganza o buscamos como se dice en el mundo hacer justicia por nuestra propia mano pero la justicia que debe contar es la de Dios en nuestras vidas recordemos que servimos a un Dios perfecto y nuestro Dios está por encima de todo y de todos es lo que tenemos que tener presente es como dice Deuteronomio 6.24 si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora esta es la versión la traducción del lenguaje 4 y es bueno que recordemos también lo que dice el Salmo 15 esto es en la versión Reina Valera 60 y dice Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? el que anda en integridad ya hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo y admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no lleva a usura ni contra el inocente a mi cuerpo hecho el que hace estas cosas no resbalará jamás esto es el Salmo 15 entonces la verdad que debe regir en nuestro matrimonio la verdad más importante de nuestro matrimonio es la única que vale la pena que es la verdad de Dios exactamente así es entonces no nos dejemos engañar por las tendencias o las modas del mundo en cuanto al matrimonio lamentablemente el mundo lo ve como algo desechable hay una canción por ahí que dice hablando de canciones ya que estamos muy cancioneros hoy hablando de canciones hay una que dice se piensa en la salida antes de entrar a veces nos pasa eso ¿no? a mi me pasó cuando entré a la escuela por ejemplo entré a la preparatoria y empecé a imaginarme cómo iba a ser mi vida en la universidad estando en el primer año de prepa ¿por qué hacemos eso? ¿verdad? entramos a la universidad y ya nos imaginamos con el título en la mano ¿qué pasará cuando termine la carrera? a veces tendemos a hacerlo así pensamos en la salida antes de entrar desgraciadamente en el matrimonio a veces pasa eso también en el mundo cuando se está lejos de Dios se tiene esa idea de no te preocupes gázate y si no funciona pues te divorcias y se acabó no hay problema y eso es muy grave hermanos es muy grave porque el matrimonio es algo que Dios instituyó es algo que Dios hizo y Él es perfecto si nos involucramos en un matrimonio que está basado en Él en su palabra entonces pues tenemos la mesa puesta lo único que debemos hacer es agradecerlo seguir su voluntad entonces defendamos siempre la verdad la verdad del matrimonio y la verdad que Dios nos enseña a través de Él es una institución en la cual un hombre se une a una mujer para servirle como una sola carne para servirle a Dios como una sola carne de eso se trata ok la es la última letra ya verdad sí la E enfrenten las adversidades movidos por un amor sacrificial enfrenten enfrenten las adversidades movidos por un amor sacrificial enfrenten las adversidades movidos por un amor sacrificial y pues estamos ya casi por terminar con nuestro versículo y es esta parte donde dice todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y también estamos nosotros poniendo este versículo de Santiago 1, 2 y 3 que dice hermanos míos tengan por su mogoso cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia entonces aunque el amor sí implica sufrimiento no debemos verlo como un valle de lágrimas porque no lo es lo que este versículo nos dice es que en la medida que nuestro matrimonio esté cimentado en el Señor podemos estar por encima de ese sufrimiento que puede doblegarnos y nuestra construcción no está levantada sobre terreno firme hace ratito que estábamos en la finca había como que en todos los lugares como frases escritas y yo vi una que decía que aquel que cumple con su deber es el que puede estar en paz ¿no? bueno pues sí decía no lo recuerdo palabras más palabras menos palabras más palabras menos pero sí decía que pues ya cuando cumpliste con lo que debes hacer con la tarea con el proyecto con el trabajo pues entonces cuando puedes estar tranquilo y yo pensaba en el versículo que dice que tú mantienes en perfecta paz exacto entonces pues vemos como son diferentes conceptos los que se tienen ¿no? porque yo creo que más allá de los problemas o de las adversidades es como los vivimos y como las enfrentamos porque problemas pues todos vamos a tener seas cristiano o no todos tenemos estas situaciones yo creo que ya no ha sido a la única a la que le han quitado la almohada pero no pero yo creo que también todas estas situaciones pues tú vas a reaccionar diferente y vas a buscar resolverlo de diferente manera cuando tu mente está puesta en Dios ¿no? y cuando buscas el bienestar del otro y cuando pues pasar por esta situación difícil es muy distinto cuando va Dios contigo que si no lo dejaras tú ir con él porque muchas veces no ir contigo ¿lo dije mal? ¿no? ¿lo dije bien? no lo dije pero no pero muchas veces cuando estamos en esta situación difícil o adversa lo primero que pensamos es ¿y dónde está? Dios o qué ¿no? se le fue se volteó ¿qué pasó? ¿qué le está pasando? y sientes que no está ahí que no te escucha que no está pero los que no estamos somos nosotros los que nos alejamos de él los que nos sumergimos en nuestro problema los que nada más estábamos pensando en eso y no dejamos que él actúe en nuestras vidas y experimentemos esa paz que podemos tener no solo cuando hayamos hecho nuestro deber sino que a pesar de no haberlo hecho o de a lo mejor hasta te equivocaste ¿no? a lo mejor en el trabajo hasta metiste la pata y viene y tira y está vaya ¿no? y puedes experimentar esa paz porque esa paz viene de Dios y no de de que ya cumplí o de lo que yo ya hice o de lo que mis fuerzas lograron es como muy distinto pero nosotros tenemos esa como tendencia de sumergirnos en nuestro problema en nuestra culpa ¿no? en nuestra ansiedad aprensividad y entonces estar allí y luego todavía decir bueno y ¿qué pasa? ¿no? ¿por qué no me escuchas? ¿o por qué? ¿o por qué no está pasando lo que yo quiero? ¿no? y Dios está ahí Él nunca se aleja ¿no? Él nunca está indiferente Él al contrario pues está esperando que Él va contigo allí pues si es lo que quieres estar siempre contigo pero nosotros somos los que nos alejamos y entonces en esas circunstancias pues es más bien voltear a verlo a Él y no concentrarnos en el problema sino poder experimentar esa paz que Él da aún en esas situaciones ¿no? y entonces no sólo creemos en Dios sino que le creemos y sabemos que cumplirá su propósito en nosotros lo cual nos llena de esperanza ah porque eso también muchas veces cuando tenemos problemas como que perdemos la esperanza y olvidamos de nuestra nos olvidamos de nuestra meta ¿no? como que nos perdemos en el camino y no pues perdemos toda esperanza y no recordamos pues lo que es importante no le damos justo valor a lo que es ¿no? a lo mejor perdemos un trabajo y se nos acaba como todo el mundo cuando eso pues al final pues no se compara con las glorias de dinero entonces es eso ¿no? es que nosotros podamos experimentar ese amor y actuar con ese mismo amor a pesar de las circunstancias adversas un amor que está construido no solo sobre buenos cimientos o con los materiales adecuados sino con la intención de glorificar al Señor soportar a todos los empates de la adversidad y se mantendrá erguido a pesar de las tormentas en Mateo 7 25 dice descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca así es hermanos entonces ya completamos el ya completamos nuestro acróstico tenemos todavía un desafío pero vamos a repasar las cinco las cinco letras que hemos aprendido hasta ahora las podemos poner en la pantalla por favor ¿no? ¿las son completas? ok entonces vamos a leerlas de nuevo hermanos la primera letra la primera A ¿qué dice? un recibo incondicional la letra G un amor íntegro así es la letra A la segunda A esa palabra es muy importante entrega es una palabra clave hermanos la letra P un amor digno y honorable y finalmente la letra E así es las adversidades ya tenemos completo nuestro acróstico ya tenemos un desafío a experimentar un amor que permanece cimentado en el amor eterno de Dios ¿tienen ustedes ahí una rayita? ¿no verdad? no ok por eso decía que no es un desafío experimentar un amor que permanece cimentado en el amor eterno de Dios y la última parte de nuestro pasaje que estamos estudiando es el amor nunca deja de ser el amor nunca deja de ser ¿quiénes de aquí recuerdan sus clases de la preparatoria? ayer ¿sí? específicamente había una materia que se llamaba lógica ¿quién tomó esa materia hermanos? ¿sí? ¿todos? casi todos oí por ahí un lamento creo que no les fue muy bien pero para mí oí una materia que se llamaba lógica y en esa materia nos enseñaron unas figuras que se llaman silogismos ¿alguien se acuerda de lo que es un silogismo? ¿o escuchó alguna vez eso? ¿sí? ¿sí? ok la hermana ¿sí se acuerda? gracias hermana por no dejarme solo pues un silogismo un silogismo es un argumento que tiene tres proposiciones la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos es decir la tercera idea depende de las dos anteriores un ejemplo muy claro o un ejemplo que nosotros consideramos que sería bueno poner aquí es que al leer esta última parte de la de la base límica que tenemos para hoy el amor nunca deja de ser pues pensamos en el carácter de Dios nuestro silogismo sería Dios es amor sería nuestra primera aseveración Dios es eterno sería nuestra segunda aseveración y la última parte sería el amor es eterno si sabemos que Dios es amor y que Dios es eterno eso nos puede llevar a concluir que el amor es eterno ¿amén? finalmente si el amor en nuestro matrimonio se construye con materiales provenientes de la palabra de Dios y de su carácter podemos tener la certeza de que ese amor no dejará de ser no desaparecerá ni se verá debilitado por nada ya dijimos no quiere decir que todos nuestros días van a ser completamente felices y color de rosa porque no es así pero así podemos tener una relación firme con Dios eso sí depende de nosotros de la relación firme que tengamos con Él pongamos manos a la obra y construyamos un matrimonio basado en el amor que no termina que es eterno como nuestro Dios amén hermanos vamos a gracias vamos a hacer una oración si les parece bien Señor te damos gracias Padre por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra de hablar de lo importante es decir de ti de tus promesas de lo que tú tienes preparado para nosotros como matrimonio Señor te pedimos que bendigas a cada pareja que está aquí presente Señor a cada matrimonio a los que llevan poquito a los que llevan mucho bendícelos Señor quédate con ellos bendícelos cada día dale sabiduría dale fortaleza y que ellos vivan cerca de ti siempre Señor que tú seas el centro de cada matrimonio de cada hogar de cada familia Señor para que todo lo demás se dé de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a tu palabra gracias por la vida de cada uno de mis hermanos bendícelos y quédate siempre con ellos Señor gracias por esta palabra que nos diste hoy en Cristo Jesús Amén 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 Amén